No sé si tendremos el tiempo para entender Todo lo que vivimos se marcó en la piel Y duele lo que nos hace crecer Duele aquí, espero que un día cure esa cicatriz Y aunque estemos lejos verte a ti feliz Con eso bastaría para mí Solo para mí En los brazos de la intuición Confundo la pasión con la ilusión Y mi necesidad es tu inseguridad Pero eres mi único amor Yo te doy todo lo que soy Que de verdad soy yo Ay amor Me siento tan cansada de pedir perdón Me miro en el espejo Y yo sé quién soy Humanamente busco la pasión Solo la pasión En los brazos de la intuición Confundo la pasión Confundo la pasión con la ilusión Mi necesidad es tu inseguridad Pero eres mi único amor Yo te doy todo lo que soy 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 Y yo te doy todo lo que soy Yo te doy todo lo que soy, que de verdad soy yo